hola chicas bienvenido a otro videito más y espero que les guste este es un videito o mejor dicho esto es un tap es un video pero es un tap del viajante o el viajero o como quieran llamarle este te lo hizo, lo han hecho varias personas mejor dicho en youtube entonces quise hacerlo porque cuando estaba leyendo las preguntas y estaba escuchando también la respuesta que le dieron algunas que dieron algunas personas me dio risa porque todo el que viaja la primera vez siempre tiene una anétodada por decir estas son 11 preguntas que voy a hacer voy a tratar de hacerle el videito lo más corto posible porque no quiero que te me gaste la batería bueno chicas la primera pregunta dice cuando hiciste tu primer viaje sola pues la primera vez que viajé sola fue en el 97 en el 97 98 fue en el 98 tenía 17 años cuando viajé por primera vez fue a nueva york donde la segunda pregunta donde viajaste por primera vez la primera vez que viajé como ya le dije fue a nueva york y se escala en puerto rico y fue una escala de ocho seis horas que fue terrible no quiero ni acordarme y fue sola con mi primita de siete años la tercera dice que fue lo primero que te llamó la Bueno, lo primero que me llamó la atención, no voy a mencionar cuando hice mezcal en Puerto Rico, la primera impresión que me dio cuando llegué a Nueva York fueron esos letreros y pasamos así por debajo de los puentes, esos túneles. Me quedé así, Dios mío, me quedé con la boca abierta, nunca había visto tantas luces y como siempre uno veía Nueva York solamente en películas, en fotos y decía, wow, qué cosa más bella. La cuarta, ¿qué fue lo más extraño que te pasó en un viaje? Bueno, cuando iba en ese viaje con destino a Nueva York, antes la línea aérea, viajé por American Online sin promoción, nos dieron a mí a me permita una comida que para mí era pescado. Yo en ese tiempo no comía pollo, yo ahora que estoy aprendiendo a estar comiendo carne porque no soy vegetariana, me gusta más el pan, el arroz, un poquito más de carbohidratos más que la carne, ahora que estoy comiendo más carne. Nos dieron un pollo en salsa y para mí era pescado y desde que llegué al aeropuerto fue vomitando y creo que hasta sangre vomite y eso creo que fue lo más, lo más extraño que yo dije, wow, llegando aquí a Nueva York me enfermé. Quinta, ¿qué tipo de lugar te gustaría más? ¿Playa o montaña? Definitivamente, nunca he estado en una montaña, pero creo que no me encanta. Pues a mí me encanta la playa, la playa, el mar, piscina, no, playa. ¿Qué tipo de lugar te gustaría? Bueno, la seta, objetos que no pueden faltar en tu bolsa de viaje. Bueno, pues yo diría que mi celular no puede estar sin mi teléfono, definitivamente. Más que un labial, más que lo que sea, mi teléfono o una gomita va a bajar el pelo. ¿Eres de paquete turístico o viajas por tu cuenta? Pues nunca he hecho un viaje de paquete turístico. Una vez intentamos hacerlo mi esposo, mi mamá y yo, pero no me gusta porque andamos con niños, entonces todo es con pautas. Te tienes que levantar a las ocho porque vamos a ir a darle museo a las nueve, bla, 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 entonces mejor no. Yo prefiero hacer mi viaje por mi cuenta. La número ocho dice, ¿pruebas comida local o vas a lo seguro? Voy a lo seguro. No, no, no. Yo soy muy, muy piqui para comer, muy mala para comer y prefiero ir a lo seguro. Si ahí venden pan con salami o pan con jamón, ahí yo voy de ahí. Lecita, nada. Vamos a probar comida de la India. Nada. Mi comida mexicana, mi comida dominicana, mi comida boricua o mi comida caribeña. No me gusta pegar mucho tipo de comida. Ah, y la comida página sí me gusta. Esa si fuera a comerla. ¿Prefolís viajar por aire, agua o tierra? Pues en verdad, solamente he viajado por avión. Bueno, por avión y por tierra Nunca he viajado por agua Me gustaría hacer un crucero Pero por tierra Es chévere, pero ya hay un otro que me canso mucho Yo creo que por avión, mejor por avión ¿Qué lugar recomiendas? Pues de recomendar lugares No podré recomendar moción En Estados Unidos he ido a muchísimos sitios Y si nos referimos a Estados Unidos Me podría recomendarles que vayan a Nueva York Que yo digo que es mi ciudad Porque ahí viví muchísimos años Ahí fue donde llegué Donde me hice adulta, de niña De niña adulta No voy a decir de niña o mujer De niña adulta Mi primer trabajo, mi primer apartamento solo Entonces para mí mi ciudad, Nueva York Es lo máximo Y también les puedo recomendar que vayan a Miami Hay muchísimas otras ciudades también Que son bellísimas Pero esas son las que más yo he ido ¿Qué viajes repetirías y por qué? Pues lo mismo Tengo mucho que no voy a Nueva York Yo creo que me gustaría volver a Nueva York Subirme en mis trenes como lo hacía antes Y sería eso volver a Nueva York ¿Te has perdido alguna vez en un...? Bueno chicas, escúseme Este video tuve que acabarlo antes de tiempo Porque cuando estaba chiqueando Decía a la tableta que ya no tenía memoria Cosas que solamente me pasan a mí Espero chicas que si les gustó este video Me dejen un like Y se suscriban a mi canal Gracias siempre por su apoyo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!